Mira, mira, la predicción, predije perfectamente los personajes. ¡Oh, Pac-Man! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, señores! ¡Oh, Dios! Ah, no, mira, ya se están normalizando, ya regresaron. Mira, es la predicción perfecta de los personajes, ¿o no? Ok, hubiera estado padre. A ver, imagínate un Pac-Man, o sea, a estas alturas del bracket, creo que vamos a tener, ¿esto es top 12 o top 8? Creo que es top 12 aún, porque me han contado que Maester y Topo solo han jugado una ronda, entonces supongo que es top 12, así que se van a Smashville. Muy bien, vamos a comenzar con esto, sí, en efecto, es top 12. Y comienza este juego, señores, equipo verde. Maester y Topo contra Javi y Captain Levy. Mira, me gustó como de enmediato empezaron a cargar, pero fue como de, ¿sabes qué? Mejor no vamos a aventarnos como verdaderos hombres y hay que arriesgarnos a los Gims, ¿no? De acuerdo. ¡Wow! Maester de inmediato buscando ese 9 consigo un 8, bastante cercano. Yo creo que Mistake está teniendo pesadillas con 9 ahorita mismo. Sí, este, saludos a Jura, a Jura, no sé si conozco a Jura, pero ahí le ha tocado de que va ganando contra Maester, botadita 9, botadita 9, así le ha pasado dos veces. Pobre Jura, el buen Main Corrin de la Ciudad de México, saludos a Jura. Qué mal que no pudo venir, hubiera estado chido tenerla aquí, pero hey, tenemos muy buen talento de todas formas. El primer finishing touch. Vemos un poco en problemas el equipo verde, no está consiguiendo tan bueno. ¡Oh! ¡Qué bonito! Muy bien ahí, pero not worth. Bueno, sí, podría valerlo. Semi worth, de todas formas, Javi tiene todavía muy, está muy sano todavía en su primera vida, entonces tendrán que enfocarse un poco más en hacerle daño a él. Sí, a lo mejor dijo, ya sé que no voy a regresar, mejor me doyó consigo. Es nuevo para regresar a todo, perfecto. Vamos a ver el combo, no se pudo continuar. El frame data de Javi es bastante bueno. De acuerdo, y Maester, ¡uh! lo están haciendo un buen juggle. Muy bien, Maester logra salirse de la situación bastante fácil. Ok, Toppo conecta el último hit de ese finishing touch, perdón, el crosslash. No es suficiente, por supuesto. Sí, no está en un porcentaje muy bajo para hacerlo. Vamos a ver si vemos el gameplay de Levi, no. El drop, no muy bien ahí, el buffer jump, y vamos a ver la situación de ventaja ahora. Otra situación de edgeguard, pero Javi llega a proteger a Levi de inmediato. Maester, en el aire. Ahí, escudando el foro smash. ¡Uy! no consigue la buena save de Javi para evitar eso. Y casi lo salva de nuevo, ¿eh? Levi, perdiendo su última vida, tendrá que pedirle una prestada a Javi, que apenas perdió su primera, pero con el robo ya está en su última vida. Muy rápida la situación se tornó en favor del equipo verde. Sí, eso que tuvieron un... ¡Uy! Tuvieron un inicio bastante complicado. No, no pudo tequear. Ya sabes que cuando está hasta arriba no puede tequear. Y creo que ese terminó el stop de Toppo, ¿no? De acuerdo, ese up beat de Maester terminó pegándole a él. Pues de ahí el Toppo para evitar el spike. Sí. Y ahora Javi y Levi tratando de hacer un juggle. Le hacen mucho daño a Toppo. Maester no logra llegar a tiempo para salvarlo. Vamos a ver, el Cruces, vamos a ver la cubeta de pescado. No, no pudo convertir muy bien ahí, Javi. Me gusta cómo el equipo azul se salvan entre ellos, ¿no? De acuerdo. Algo que no vemos tanto del equipo rojo. Del equipo verde, perdón. Perdón, ese up beat de Limit acabó con la vida de Maester. Estaba haciéndole un muy buen escape a Javi, pero... Perdón, a Levi, pero... Muy rápido se puede tornar la situación en contra tuya contra Cloud, ¿no? Sí, y ese va a ser todo para el equipo rojo. Maester va a tener que hacer el 2v1. Veamos si puede hacerlo. Vemos... Uy, muy bien, sabes... Sabiendo que este Game & Watch es bastante ligero, tiene más... Recibe un poco más de knockback y se escapa a los combos más fácilmente, ¿no? De acuerdo. Y ahora Maester, bueno, la tiene bastante difícil. La verdad es que en cuanto agarre a alguien, si busca el 9, pues Javi puede llegar a salvar a Levi y viceversa, ¿no? Ese es el gran problema de esto. Realmente la estrategia de Javi va a ser conseguir un GIMP en este Levi, que ahorita se ve bastante complicado ya que tiene Limit. O incluso, veitear un off-flash y conseguir un G-Hit. O el Gario hacia arriba y conseguir conectar. Ese finishing touch termina todo, señores. Este juego va para Levi y Javi. Pero sin embargo estuvo muy parejo para el equipo verde también. Tuvieron situaciones muy a su favor. Entonces, este juego está muy interesante. Sí, los vimos ir primero empezó ganando el azul, luego el verde, luego el azul de nuevo, ¿no? Es muy dinámico este equipo de dobles y es algo bastante interesante de ver, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y ahora veamos cuál va a ser su Thunderpick de nuevo. No creo que Maester cambie a sus personajes. Está bastante cómodo con Game & Watch y la verdad es que hizo una labor defensiva muy buena. Consiguió algunos edgeguards y si fuera más certero en esos golpes, yo creo que tendremos otra situación. Veamos a dónde nos vamos ahora. Sí, yo regresé a la Smash League, se me hace una muy buena opción. Están jugando bastante bien, se les faltó capitalizar un poco más y jugar un poquito más seguro en cuanto a los saves, ¿no? De acuerdo. Y una cosa que yo quisiera anotar es que Toppo debería ser un poco más certero en sus golpes. Falló muchos y lo castigaron demasiado. Es por eso que se fue tan rápido con sus vidas. Sí, igualmente me gustaría ver un mejor uso del limit de parte de Toppo, ¿no? Porque lo gastaba muy rápido en momentos que no tenía que usarlo, ¿no? De acuerdo. Ok. Javi, mucho daño sobre Maester. Eso es un problema. La sinergia que tienen Javi y Levi de nuevo es muy fuerte y estos combos... Ok, eso fue la primera vida de Maester, les digo. Sí, te digo. Muchos dicen Javi y Leo, pero Claudi y Javi pueden hacer cosas bastante parecidas, ¿no? Eso fue un combo que invitaron el Javi, ¿no? Finalmente. De acuerdo. Y Javi buscando el edgeguard. Va a ver el video. Muy buen spike ahí por parte de Toppo, no tiene brinco, no tiene salto. Va a salvarle este Maester. No conseguí el save, pero consiguió el gameplay chic. Muy, acabó con el gestor de Javi. Semi worth. Estamos parejos de vida, señores. Desafortunadamente Toppo fue gimpeado ahí, pero la verdad es que ese trade estuvo genial. Javi pierde su primera vida cuando estaba en números muy sanos todavía. Sí, está bien de... Ok, ¿vas a gimpear a mi compañero? Es lo que tengo que gimpear a ti. Exacto. Vamos a ver el secuestro de Game & Watch muy bien ahí, Javi salvando a Levi y dos veces, ¿no? Estos secuestros horizontales de Game & Watch, la verdad es que no se ven muy seguido. Para empezar, porque Game & Watch es muy poco representado, pero vaya que están bastante hypes. Mocionando Mimi con Cloud, contra Donkey Kong, contra muchas personas que es así. Sí, exactamente. Creo que este rey es de los primeros Game & Watch que empezó a hacer estos. Y he visto cómo va perdiendo así por mucho y consiguió un secuestro de lateral y cierra de fuego. De acuerdo. Uy, ese crash-lash, no, todavía es muy temprano en los porcentajes de Toppo. Se salva sin problemas, pero Toppo ya está en su última vida, entonces querrá jugar mucho más a la defensiva. Levi lo está empujando, no consigue nada. Muy bien, Dazmas ahí consiguiendo el estrope de Toppo y de Cloudy ya se está minimizando toda esta ventaja. El equipo verde a sus últimas vidas ya, Javi todavía tiene su segunda vida, entonces tendrán que enfojarse un poco más en hacerle más daño a Javi, yo pienso. Cloudy todavía puede ser limpiado. Eso sí, puede ser limpiado o robar el stock y entonces va a ser una situación bastante pareja si logra el gimp de este Maester. Claro, mientras Javi no logra limpiar a Toppo ahorita. ¿En este momento o no se le va a ir el stock? Uy, una situación de juggles. Ok, Toppo logra regresar al escenario sano y salvo y Levi todavía tiene ahí su limit cargado, así que cuidado con ello. Vamos a ver, es la situación, consigue quemar el limit de Veida y consigue sacar a este Toppo de The Stage. Muy bien, regreso de Toppo, vamos a ver si castiga, el dash attack va a tomar todo. Sí, esta ya es una situación dos contra uno, ya está muy difícil para Maester, tendría que quitarles tres vidas. ¿Va a cargar limit? Está pasando con su comida. Sí o no, todavía como no tenía limit aún no podía matarlo, pero en este momento cualquier grab va a ser una conversión. Ahí gastándose el limit, quería leer un salto, pero no fue suficiente. De acuerdo. El crouch para evitar las laguras de cualquier otro approach de Sheik. El Perfect Shield at Bouncing Fish no tiene salto, vamos a ver qué puede conseguir Maester. Vamos Maester, queremos nueves. Apenas sobreviviendo Super, veamos si puede revisar The Stage. Ok, ese forward smash, tratando de conectar. Ahora sí, Game & Watch. Va a probar ahí las agujas para botarlo, la diferencia de Game & Watch, perdonen. La ligereza de Game & Watch significa que un forward smash de Levi, como el que buscó ahorita, sería suficiente para acabar con él. Incluso un tit podría hacerlo, ¿eh? Un forward tit ahí en la orilla. Yo creo que un dash attack también, como acabó a Toppo, ya a estas alturas, como está muy en la orilla, yo creo que sí lo puede terminar. Uy, las agujas salvando ahí a Maester de Dash Attack, ¿sí viste? Dash Attack y las agujas se cancelaron todo el momento. Javi evitando que se acerque más al centro del escenario y se acabó esto, señores. Dos a cero. Levi y Javi avanzan en la bracket de los ganadores al Top 8. Maester y Toppo tendrán que seguir en Loser's Bracket. Diego, este es un tiro que ya hemos visto bastante allá en la Ciudad de México. Es uno de nuestros AIDRA clásicos. AIDRA clásicos. Pero, como siempre, bastante hype, ¿no? Me hubiera gustado ver un poco más de paciencia de parte de Toppo. Estaba gastando el limit muy rápidamente. Estaba consiguiendo, no estaba capitalizando lo suficiente.